Ella te pongo acá bailando, me vuelve a ser muerta y te deja Y después se va como cualquiera, yo soy tu gatita fiela Tanta fiela, mi duermo sonrido te da Tanta fiela, a ti no me vas a aruñar A ti te aruño, papi, a ti te aruño A mí no me vas a aruñar A ti te aruño, papi, a ti te aruño A mí no me vas a aruñar Hola, tú a la hermana, que es lo que te crees que estás traigando, compañera Traje tu boca conmigo, va a sacar candela Vámonos hasta abajo, saque, duérmete mi bella Tanta traicionera, va a ser mi pisionera Llegas que te pillo, no te quieres como quieras Uno que me escapa, te pongo a mi manera Uno me intimidas con eso de gata fiela Tanta traicionera, perdiste como quieras Primero a cañarte, a tu bebé Y luego a hacer tu cita, a tu bebé Después de bañarte, enamorarte Y eso, papi, tú no vas Tanta fiela, me cuento contigo, le vas Tanta fiela, a ti no me vas a aruñar Aquí te aruñar, papi, aquí te aruñó A mí no me vas a aruñar Aquí te aruñó, mamón, ya aquí te aruñó Aquí te aruñó, mamón, ya aquí te aruñó A mí no me vas a gritar Dale que llevo tu gatillo juditerito Vértelo, saca a ti, lo cerito Desde los pobres talos no leo yo solito Con la gata fiera que no traiga que se grito A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que mamita, ya te atañes a ver con la suya Tienes tu contato porque me suco la puja Ahora no hay arredo que voy a ser con la duja Con la gata fiera que me gusta esa buja A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a gritar